El religioso español Miguel Pajares ha muerto. Infectado por el virus del ébola en Liberia, fue repatriado el pasado 7 de agosto para ser tratado de la enfermedad en el Hospital Carlos III de Madrid. Pajares, de 75 años, ha sido el primer español y europeo afectado por esta dolencia para la que por el momento no existe vacuna, si bien desde el pasado sábado estaba recibiendo la administración de un suero experimental utilizado también en Estados Unidos. Su repatriación se puso en marcha después de que el 4 de agosto se hiciera público que el sacerdote permanecía aislado en el Hospital San José de Monrovia, junto a otros trabajadores de este centro sanitario, tras la muerte por ébola del director. Al día siguiente, los análisis confirmaban que el sacerdote había contraído la enfermedad. Pajares llegaba el jueves pasado a la base aérea de Torrejón, a bordo de un Airbus A310 del Ejército del Aire Medicalizado. Junto a él viajaba la monja Juliana Bonoja, que no padecía la enfermedad. Dos días después de su llegada a España, moría en Monrovia a causa del virus la monja Chantal Pascalín, compañera del sacerdote en el Hospital San José. Este lunes fallecía también otro de sus compañeros, el enfermero George Convey. ¡Gracias!